En el video de hoy les traemos cómo hacer el Reset físico del control de acceso YLI-568L. Este método de Reset lo vamos a utilizar cuando no conocemos la contraseña para entrar a programación. Cuando se realice este procedimiento, el equipo perderá todas las configuraciones, tarjetas y códigos programados. Como se muestra en el video, tratamos de entrar con la contraseña de fábrica 1, 2, 3, 4, y el equipo no lo permite. Para hacer el Reset, lo primero que vamos a hacer es desconectar el control de acceso de la alimentación eléctrica, quitamos el tornillo que se encuentra en la parte inferior del equipo y ya con eso podemos abrir la tapa trasera para tener acceso a las terminales. En la parte inferior vamos a identificar dos terminales, una de ellas es GND y la otra REX. Con un desarmador plano aflojamos las dos terminales. Tomamos un pequeño cable o alambre y lo introducimos en las terminales GND y REX como se muestra a continuación. En la terminal GND vamos a terminar con dos cables, uno de alimentación y otro del puente que acabamos de colocar. Ya que tenemos el cable en las terminales, conectamos el cable de alimentación y esperamos a que solo el LED verde de la izquierda se quede encendido. Entramos a programación y podemos notar que aún no permite entrar. Ahora vamos a hacer un reset de fábrica. Presionamos la tecla 0 y vemos que los LEDs encienden en rojo. Ahora escribimos la contraseña 1, 2, 3, 4 y vemos que los dos LEDs se quedan estáticos. Cuando se apague y encienda el LED izquierdo en verde, quitamos la alimentación del control de acceso y retiramos el puente de las terminales GND y REX. Cerramos el equipo, lo atornillamos y ya tenemos nuestro equipo en valores de fábrica y listo para programar. Si te gustó el video suscríbete para más tutoriales, además coméntanos tus dudas más frecuentes, nuestros expertos te ayudarán a resolverlas.